Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Y se empieza a revelar El duende manso del vino Cuando un amigo se va Alopando su destino Empieza el alma a vibrar Porque se llena de frío Cuando un amigo se va Queda un terreno baldío Que quiere el tiempo llenar Con las piedras del hastío Cuando un amigo se va Se queda un árbol caído Que ya no vuelve a brotar Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Queda un amigo se va Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Be happy Don't worry Be happy Ain't got no place to lay your head Somebody came and took your bed Don't worry Be happy The landlords say your rent is late He may have too late He may have too late to get He may have too late to get Don't worry Be happy Look at me, I'm happy Don't worry Don't worry Be happy Don't worry Be happy Don't worry Be happy Now there is the song I wrote I hope you learned I hope you learned I hope you learned it note for note Like good little children Don't worry Be happy Now listen to what I said Now listen to what I said In your life expect some trouble When you worry you make it double But don't worry But don't worry Be happy Be happy Be happy now Be happy Don't worry Be happy Don't worry Be happy Don't worry Don't worry Don't worry Don't do it Be happy Put a smile Tu jugaste y fallaste Por eso ya no estás Cuantas veces te dijimos Pero niño, ¿dónde vas? Tu oídos sordos hacía Y realizabas tu voluntad Ahora ya te has ido Con dolor nos has dejado Y por mucho que estés lejos Aquí jamás te olvidamos Rabia es lo que sentimos Nunca escuchaste las palabras de tus amigos Ahora ya nada podemos hacer Solo restarte Añorarte Y jamás olvidarte Descansa en paz, amigo Desde donde estés Te queremos Y jamás te olvidaremos Son Esta poesía te la dedico Yo hablo por todo Por mí y por todo No te vas Decirte Que aunque ya no estés entre nosotros Siempre te vamos a llevar en el alma Tú siempre has estado ahí para todo Siempre ayudándonos A mí particularmente Me estabas ayudando en un problemilla Que nada más que lo sabes tú Y tú te lo has llevado Y bueno Lo único decirte Que al igual que siempre has estado ahí Sentimos que aún sigues estándolo Te queremos un montón Y siempre vamos a llevarte en el alma Te queremos son Te queremos un montón de cosas Y siempre vamos a llevarte en el alma 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 Gracias por ver el video.